Aunque parezca insólito, es real. Los próximos presidentes de Senado y Cámara que serán elegidos el próximo 20 de julio son hijos y hermanos de personas condenadas por diversos delitos. Eduardo López Júquer. Es hijo de una persona condenada por apropiarse con documentos falsos de un predio. Y Jennifer Arias, nueva presidenta de la Cámara, es hija de un hombre condenado por homicidio y hermana de otro condenado por narcotráfico. Pasado mañana, 20 de julio, el Congreso elegirá a sus nuevos presidentes de Cámara y Senado. En el Senado, el seguro elegido es el conservador Juan Diego Gómez y en la Cámara será Jennifer Arias, del Centro Democrático. Pero ambos tienen familiares cercanos condenados por diferentes delitos. Juan Diego Gómez es hijo del fallecido comerciante inmobiliario Orlando de Jesús Gómez Botero, condenado en primera y segunda instancia a ocho años de prisión por fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso por la invasión y usurpación de la propiedad de un predio de 33 mil metros cuadrados en Bello, Antioquia. Murió portando la condenada por ocho años de prisión en prisión domiciliaria. Lamentable y triste, una responsabilidad penal individual de la que por supuesto yo no he hecho parte. Por escogencia del expresidente Álvaro Uribe, la presidencia de la Cámara reposará en la llanera Jennifer Arias, cuyo padre, Luis Eduardo Arias, fue condenado por homicidio en 1993, y cuyo hermano, Andrés Eduardo Arias, fue condenado en 2007 por narcotráfico en una corte federal de Miami. En este sistema hay mucha corrupción. A pesar de los reparos éticos, en una y otra Cámara, cuya dignidad estará representada por Gómez y Arias, 106 senadores y 171 representantes los elegirán, con el argumento de que ellos no fueron los autores directos de los delitos. Lamentable y triste, estoy representando mi departamento. Sin embargo, el hecho de que en ambas presidencias coincidan hijos y hermanos de convictos, no es nada honroso para el país y para las instituciones públicas. Lamentable y triste, estoy representando mi departamento.